Tiene la palabra el diputado Carmona. Muchas gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, Presidente, quiero agregar a lo que ya se ha dicho, que efectivamente la ley 27.037, que creó el sistema de áreas marinas protegidas, la ley 26.875, que creó el área protegida Namuncurá, Banco Burgut, una iniciativa que trajimos a esta Cámara con el diputado Basterra y que fue acompañada también por el Ejecutivo en ese momento. Estuvo acompañada por otra iniciativa muy importante que no ha sido mencionada, pero que creo que es importante destacarla, la 27.167, la ley PROMAR, que dio un fuerte impulso a las investigaciones científicas en el Atlántico Sur, en el mar argentino y en la plataforma continental. Quiero decir, Presidente, que este cúmulo de normas han fundado una política que con el paso que se está dando hoy, se consolida como una política de Estado, Presidente, una política que nació con otro gobierno que se enriquece a partir de los aportes que se dan en la actual gestión. Y esto nos parece destacable, nos parece muy importante. Quiero decir en ese sentido que la confluencia de distintas temáticas y perspectivas en estas leyes, es demasiado evidente y hay que tenerla muy en cuenta, la confluencia de lo ambiental con la política exterior, la confluencia con temáticas vinculadas a la cuestión energética, a la cuestión pesquera. Es necesario un abordaje multidimensional a los efectos de poder aprovechar al máximo estas experiencias que estamos teniendo en nuestro mar, en nuestra plataforma continental. Yo quiero destacar que en esa confluencia han habido actuales diputados muy comprometidos. Fue mencionado Daniel Filmus, que en su momento sostuvo una iniciativa legislativa siendo senador, que terminó siendo la ley 27.037, mencionado el diputado Basterra, con quien trabajamos el banco Namuncurá, Burgut. Hay que mencionar también al ex Ministro Agustín Rossi, que tuvo un fuerte protagonismo desde el Ministerio de Defensa, en la implementación de acciones en esa primer área marina protegida en nuestro mar, en aguas del mar argentino. Mencionar también al diputado De Vido, quien desde el Ministerio de Planificación aportó a la gestión desde la Secretaría de Energía, mencionar al diputado Salvareza, que desde el CONICET también fue parte de este plexo de normas que han regulado la cuestión ambiental y la cuestión de política exterior en nuestro mar. No puedo dejar de mencionar, Presidente, que tuvimos algunas observaciones al proyecto. Esas observaciones han sido salvadas, creemos, de manera satisfactoria. Por un lado, la necesidad de proteger la información que el sistema científico argentino capte en estas áreas marinas protegidas, en la ampliación de Namuncurá, Banco, Burgut, y en la nueva área que se propone, el área Yaganes. Planteamos la necesidad de que la intervención de las ONG, especialmente aquellas que son internacionales, esté expresamente regulada, que haya un expreso reconocimiento de la soberanía argentina, que haya un cumplimiento estricto de la legislación nacional. Planteamos la necesidad de que la provincia de Tierra del Fuego manifestara su apoyo a esta iniciativa y quiero destacar en esto el aporte de tres legisladores de la provincia de Tierra del Fuego, el diputado Martín Pérez, la diputada Ana Luzcaro y el diputado Rodríguez, integrantes de nuestro bloque que han trabajado junto con el gobierno provincial en esta temática. Pudimos evitar la delegación de facultades que se preveía, algo que nos dejaba abierta la duda de si esto podía significar la llegada de información a actores que no estuvieran fuertemente comprometidos con la defensa de la soberanía nacional. En definitiva, Presidente, tenemos que destacar que ha habido apertura de parte del oficialismo. Quiero destacar la actitud de diálogo y predisposición de dos funcionarios, particularmente del Ejecutivo, el Vicepresidente de Parques Nacionales, Emilio Escurra, y también del Director de Relaciones Institucionales de la Cancillería, Carlos Cherniac. Por supuesto, destacar la actitud de apertura también de la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Schmidt-Liermann, y la predisposición. Trabajamos inicialmente este tema con el diputado Grandinetti, luego los aportes que han realizado el diputado Alabaña y la diputada Camaño. Creo que estamos llegando a un buen resultado, Presidente, un resultado trabajado en conjunto, fruto del aporte de distintas miradas. Yo quiero terminar, Presidente, con una reflexión respecto de dónde están ubicadas estas áreas marinas protegidas y qué significan para la República Argentina. En el Atlántico Sur se han conjugado dos situaciones estrechamente vinculadas con la soberanía nacional. Por un lado, Malvinas. Por otro lado, Antártida-Argentina. Han sido dos preocupaciones históricas que ha sostenido nuestro país. En un caso, en el marco de una disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña. En el otro caso, en el marco de una convención internacional, la Convención Antártica. Surge ahora un tercer factor, Presidente, en la enorme complejidad que tiene el Atlántico Sur y el enorme interés que debe representar el Atlántico Sur para la Argentina. Aparecen estas áreas marinas protegidas como un factor fundamental a tener en cuenta en nuestras políticas soberanistas sobre el Atlántico Sur. Creo, Presidente, que la aprobación de esta ley no solamente tiene que significar la consolidación de una política de Estado. Tiene que ser, al mismo tiempo, un llamado de atención sobre la importancia de que desde este Congreso Nacional sigamos sosteniendo las reivindicaciones de soberanía que históricamente viene desarrollando, viene llevando adelante la República Argentina. Y que desde nuestra perspectiva se ha visto lesionada de alguna manera a partir de circunstancias que han tenido con decisiones del actual gobierno. Quiero ratificar lo que el diputado Martín Pérez ha expresado anteriormente en una cuestión de privilegio. El Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no pasen por este Congreso, que no cuenten con la aprobación de este Congreso, Presidente. Si nosotros queremos que este instrumento que estamos aprobando sea un aporte efectivo, no solamente para el conocimiento de nuestro mar, para el conocimiento científico, sino también un factor de defensa de nuestros intereses nacionales en una zona rica en biodiversidad, rica en recursos cíctricos, rica en recursos energéticos, y sustancialmente parte integrante de la República Argentina, tenemos que retomar la senda de la reivindicación de soberanía sin cortapisas, sin limitaciones en relación con la cuestión Malvinas. Y tenemos que avanzar en una política de pleno reconocimiento y respeto del Tratado Antártico, pero sin dejar de perder de vista que el objetivo es la soberanía argentina sobre el sector antártico. Con este espíritu, Presidente, vamos a acompañar en la aprobación de este proyecto de ley, reiterando los agradecimientos y exigiendo compromiso, compromiso del Poder Ejecutivo con una efectiva defensa de nuestra soberanía nacional. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.